Bueno, la Feria Futura es la segunda vez que visita la ciudad de Paraná. Es una feria que tiene como principal destinatario jóvenes que van de 16 en adelante. Más allá de que no tenga ningún límite de edad a poder participar, está un poco orientado a ese segmento. Hay tres grandes pilares de lo que la feria uno puede venir a aprovechar acá. El primero es la oferta académica de las universidades que hay no solamente en Paraná, sino en la provincia de Entre Ríos. En segundo lugar hay muchos ejemplos que tienen que ver con el acercamiento a tu primer empleo, talleres para hacer tu currículum, simulacros de entrevistas de trabajo. Hay además muchos casos de emprendedores que están haciendo charlas cada una hora donde distinta gente, no solamente de Paraná, sino de otras partes de la provincia, vienen a contar un poco su experiencia, cómo iniciaron, dando algunas recomendaciones. Y sobre todo para que con este tipo de iniciativas en otros lugares de Entre Ríos y también en Paraná. Y en tercer lugar también hay muchas empresas que están buscando determinados tipos de perfiles de trabajo que uno puede venir, anotarse, dejar su currículum y en base a eso ver si después son convocados por las empresas para poder trabajar. Vamos a hacer un repaso por esa propuesta de las empresas, que es muy auspicioso. También hay otros organismos que se brindan como posibilidades de propuestas en la provincia, en el país. Incluso también vi que está la Embajada de España, digo, en el mundo. Absolutamente. Lo bueno de esta feria, el Club Talleres, es que es muy amplia. Hay, te diría, muchos organismos descentralizados también participando. Estela Inadi, por ejemplo, ha sido de talleres que tienen que ver con evitar discriminación, con el tema del ciberbullying. También vas a encontrar, como decías, embajadas, distintos emprendedores de la ciudad de Paraná que también tienen su stand y que además de la charla, lo que hacen es mostrar lo que hacen como contenido local. Así que yo creo que es una buena experiencia para poder aprovechar. De 11 de la mañana a 18 horas, tanto hoy como mañana, la entrada es libre y gratuita. Es uno de los productos del Gobierno Nacional, digamos, de unos programas que viene llegando adelante. Así que nos va a encontrar recorriendo y dando una mano para que cada vez más los vecinos de Paraná puedan aprovechar esta iniciativa. A los jóvenes que sepan, sobre todo los que no vinieron convocados por un colegio, que pueden venir, ya salir con su currículum armado, con un panorama un poco de lo que son las propuestas, decías, de organismos públicos, centralizados, descentralizados. Sí, sin duda. Primero, algunas escuelas ya están convocadas y van a ir con todos sus cursos, pero también si hay un chico que por primera vez quiere armar su currículum y no sabe cómo hacerlo, si tiene que enfrentar su primera entrevista laboral, acá hay consejos que le van a ser muy útiles para poder llegar a la mejor manera de hacerla. Pero además esta posibilidad también de conocer un poco el mercado laboral de la ciudad de Paraná, obviamente es un acercamiento, es una posibilidad de generar puentes y vínculos y creo que hay que aprovecharla porque esta feria solamente va a estar en 15 lugares en todo el año en el país, es la segunda vez de Exit a Paraná, así que estamos muy contentos porque hemos podido lograr que la ciudad esté en el calendario de esa feria. Gracias.